En cuestión de segundos se comenzó a incendiar un camión en un taller mecánico ubicado en la intersección de las calles, Copiapó con Brockman, esto en Barrancas. Luego de iniciarse la emergencia, de inmediato se llamó al personal del cuerpo de bomberos y fueron una serie de voluntarios de distintas compañías los que llegaron a combatir las llamas que por algunos instantes eran incontrolables. Una columna de humo que se podía ver de distintos puntos de la comuna de San Antonio, momentos de mucha tensión que tenían a los voluntarios de las distintas compañías trabajando en la emergencia que se generaba la tarde de este jueves. Por medio de una cámara de seguridad aledaña al lugar se pudo captar el incendio que se descontroló en cuestión de segundos. Rápida acción donde fueron los voluntarios de las distintas compañías que llegaron para combatir las lenguas de fuego que tras varios minutos de arduo trabajo lograron controlar. Ahora será el personal de bomberos los que deberán indagar las causas de esta emergencia que dejó millonarias pérdidas.